Oración poderosa al Corderito Manso para amarrar, dominar y amansar. Corderito Manso, Manso Corderito de Dios, Tú que eres el mejor amparo para quien sufre por amor, el dulce consuelo del quien llora por amor. En estos momentos que me siento desconsolada y necesito tu apoyo y conveniente auxilio, punto acude cuanto antes a mí, por favor, dame lo que pido. Yo te conjuro, en el nombre de Jesús, María y José, con estas palabras te vuelvo a conjurar, para que vengas a mí como manso cordero y lleno de amor, de fidelidad y atención hacia mí, criatura de Dios. Yo te requiero para que solo pienses en mí y lo hagas lleno de amor. Así sus cinco sentidos, su mente, sentimiento y corazón, estarán atados a mí por siempre en un mismo amor, en un mismo sentir y en un mismo pensamiento, en un mismo corazón la persona que amo, y yo, estaremos unidos hoy y siempre, mañana y pasado. Nada ni nadie interferirá en nuestra relación, nadie ni nada nos ha de molestar en nuestra unión. Por Dios lo pido y por la misma naturaleza lo requiero, con fe profunda e inquebrantable. Sé que mi petición en breve será cumplida. Amén que así sea.